hola cómo están me vine para la rose para mirar qué ofertas habían en esta tienda y bueno aquí estamos empezando con estos zapatos que ustedes ya están mirando que su precio es a 18 99 no mire la marca estos son náutica se miran a unos zapatos muy cómodos a 1999 estoy en él en la medida 7 miren estos otros que bonitos y se miran también bien cómodos este bar en estar a 29 99 son como de una tela bordada y aquí estamos con estos zapatos tipo chanclas tipo sandalias perdón por este lado tenemos este tipo de zapato a 16 99 muy elegante con este tacón muy sutil muy bonito y por este otro lado unos tenis de metedera a 1999 son de la marca polo un zapato muy barato estos otros también son de la marca polo pero también son muy cómodos aquí están otros zapatos verdes y estos otros como para salir de vestir a 15 99 no mire la marca me gustaron me llamaron mucho la atención estas sandalias miren qué bonito este tacón tan sutil me super encantó a 16 99 y no me los medí porque pues todavía no llega el verano y por este otro lado tenemos más sandalias miren este estamos en la medida 7 como les digo y cuando miren una w quiere decir es para pie ancho y miren estas otras que bonitas también me gustaron mucho y bueno por este otro lado vamos a pasar un poco a mirar un poco más de lo que había en la tienda déjenme les digo que en realidad no había bastante como hubo ofertas hace como tres días entonces mucho mucho de lo que había se lo llevó la gente y bueno aquí miren esta marca polo es muy barata ustedes ya lo miraron y es muy cómoda y miren estos otros como tipo playero estos tenis no sé qué marcas son en realidad ustedes ya miraron el precio y estos otros odidas miren qué bonitos son como de tela un rosa palo me también súper encantaron y su precio a 19 99 es una marca buena y bueno sigamos mirando miren qué bonito los odidas odidas es una marca buena a mí me gusta y bueno estas otras sandalias a 26 99 no me gustaron la verdad y miren estos otros que bonitos a 22 99 me gustó porque tiene como no sé perros cabras no sé qué será este estampado tan lindo me super encantaron y por acá tenemos a estos elegantes como le diríamos tipo sandalias con tacón a 24 99 y acá por este otro lado tenemos estos a 24 o no alcancé a mirar y bueno estos otros también miren sandalias bueno aquí puedes encontrar el estilo que tú estés buscando estos a 15 99 más sandalias miren estas qué bonitas siento yo que estas sandalias le cae bien alguien que tenga un pie bonito así es que yo jamás las compraría en realidad a 17 99 y por acá seguimos mirando estos negros a ya no alcance a mirar espero que ustedes hayan mirado el precio estos apolo muy cómodos y estas sandalias a fila muy cómodas también a 9 99 de color rosa y vamos a seguir mirando miren estos otros por acá que son polo como tienen de esa marca aquí en rose tienen muchos de esta marca a 19 99 yo tengo unos polo y si son duraderos y muy cómodos estos otras estas otras perdón sandalias a 17 99 no sé si ya las enseñe pero de enfrente se miran bonitas pero ya después como de frankie stein no me gusta y estas otras que son esos otros perdón que son como tenis de metedera polo también y su precio a 19 99 por lo regular esto siempre van a estar a unos 20 dólares y bueno miren aquí seguimos mirando un poco más también me fui para acá arribita que esto era lo único que tenían en botas yo tengo unas como estas bueno más o menos porque a los lados tienen esa gamosita y las mías no la tienen y son de color negro ya miraron a 37 dólares así las compré me gustan este tipo de botas para el tiempo de frío así no sufren mis pies de este frío y miren estas otras náuticas perdón es de la marca náutica miren qué bonitas en color azul y ustedes ya miraron su precio y estas otras con tacón medio como para la pachanga a 19 99 y estas otras también para el pachangón y bueno estas están en un número que no es este cinco y medio y su precio a 24 99 y me viene para acá para las bolsas para que ustedes echen un vistazo junto conmigo y vamos a empezar con esta linda bolsa miren qué bonita y miren el rosa combinado con estas rosas bien bonitas se mira bien elegante esta bolsa y a la misma vez muy juvenil miren ese moño qué bonito y su precio a 22 99 es el cross body aquí está una mochilita de como un conejo y muy elegante también como para una muchachita yo me imagino estas bolsas a 16 99 y por el lado de atrás tenemos otra papá pero más pequeña miren este color qué bonito es de nylon con el cíper dorado muy bonito y también con acabados de las orillas en negro muy bonita aquí está otra vaca también como para una muchachita que va a la primaria de unicornios miren qué bonito llavero tiene esta vaca también creo yo que se puede usar como mochila y su precio original estaba 30 pero la están dando a 15 99 miren este otro que será ratón no sé qué será pero igual está precioso para las nenas y bueno vamos a seguir mirando aquí está otra vaca también pequeña es de la marca odidas su precio original a 30 dólares y el precio que la estaban dando a 16 99 bueno vendiendo no dando y bueno miren aquí está otra muy diferente como para llevarla a media a medio brazo muy pequeña pero a la misma vez la abres y está espaciosa también mire que tiene su cordón para hacerla cross a bar y ya no mire el precio aquí está otra este mar en miren esta viene con todo y su monedero y su mascada miren qué bonita y miren esta rosette y su precio a 45 dólares más sin embargo la estaban dando a 10 99 y miren aquí está la que les estaba enseñando y está a 29 99 miren la mascada qué bonita la hace ver muy elegante y bueno aquí estamos en estas que también son este mar en son cross a varias chiquitas pequeñas como a mí me gustan y miren el precio a 19 99 pero su precio original era de 40 dólares a miren esta otra igual pero diferente textura y esta venía con mascada también al mismo precio que ya habíamos mirado o también al mismo precio que está miren a 19 99 cross body muy bonitas bolsas y miren esta ya la he mirado esta marca que supuestamente es bueno no sé si así se pronuncie a 18 99 muy elegante me gustó el color esta marca también tiene muy bonitas bolsas esta otra que es otra vez estimar en viene con todo y su monedero o no es monedero es como para que pongas tus tarjetas de crédito y por acá tenemos esta otra belleza de bolsa miren ese combinado como de serpiente con esta no sé qué tipo de de material está hecha esta bolsa muy bonita la verdad y por acá tenemos a esta que ya la miramos pero esta es en color negro y miren está también en negro y blanco que es de la marca bebé está muy bonita también chiquita y su precio es de 24 dólares acá ya tenemos una que está no sé si gusta así no sé pero bueno discúlpenme por estar nombrando de esta manera los nombres bueno aquí tenemos una que existe de nombrar la es una tic en guay miren muy espaciosa muy grande la bolsa tiene varios compartimientos y está 49 99 pero miren esa calidad que nombre de verdad que me impactó esta clase de bolsas de que hay en guay es una buena marca pero eso sí esta carita y por este otro lado seguimos con las bag pack para las nenas esta rosa miren como de angelito a 13 99 y esta otra que también es otra bag pack este mar hay como venden de esta marca aquí en esta tienda es barata estas perdón esta marca es barata a 24 99 bueno ni tan barata son las de precio medio y miren esta grande que me llamó mucho la atención este mar se me hizo una muy buena es como una mochila o alguien que se va de viaje miren su precio original a 108 y la estaban dando a 39 99 una señora hasta llevaba una de esas y bueno por este otro lado tenemos está como de esta que es como un tipo de material no sé cómo llamarlo pero también muy bonita muy espaciosa y este color como café no sé muy bonito como de como que si fuera de cuero pero lógico que es todo de fantasía ya miraron tu precio y está muy bonita acá de este otro lado está la terre es otra marca la verdad que es buena porque acuérdense que no porque sea una marca no tan reconocida pero no crea también usted puede encontrar unas muy buenas bolsas y también bien baratas y aquí está esta otra a 16 99 y por este otro lado tenemos esta linda bolsa miren qué hermosa está color como un criss café no les puedo explicar es una bolsa pequeña miren ese moño con esas agarraderas qué bonita hace esta bolsa y su precio a 11 99 esta la veo muy juvenil pero a la misma vez también una señora la puede usar y está a 22 99 miren no sé qué marca es y me llamó la atención su diseño y también la combinación de colores con blanco y gris y de adentro como café está hermosa y esa envidia que tiene miren para cerrar esta bolsa de enfrente la hace aún mucho más única esta bolsa bueno a mí me lo parece y seguimos mirando y aquí está este moral negro es como un moral por decirlo así y no sé qué marca es pero su precio a 22 99 miren esta qué bonita es una steve mare miren qué bonito diseño de esas letras el estampado pues el color está hermosa a 19 99 estaba a 40 y su precio original a 58 dólares una crossbody me encantó y por este lado miren qué bonita esta bolsa también miren esta bolsa también miren de adentro es muy espaciosa ese color azul marino aunque no está tan oscura no sé qué azul ustedes la miren o qué azul sea pero es un azul tan bonito es de puro charol está bien cuidada esta bolsa no está raspada a 24 99 y aquí estamos con con esta backpack roja color pasión para esas que les gusta llamar la atención miren qué bonita a 24 99 y su precio de que estaba a 35 dólares steve mare miren es una buena marca de nylon esta otra miren está así para las que les gusta echarse en la bolsa hasta el molcaje te miren aquí para todo tipo estilos y gustos hay miren qué grande está bonita y su precio original de 108 viene con todo eso viene con todo y su monedero su costumbre tiquera a 39 99 también bonita grande como para viajes y me viene para mirar las ofertas que había aquí en clarence miren esta bonita blusa a 649 mire que en youtube que había como un especial de que estaban dando de 49 1 49 2 dólares aquí en realidad no sé pero no hay nada a ese precio más sin embargo creo que si hay una de uno y algo algo así pero bueno aquí están las ofertas que estaban en esta tiendas que estaban en esta tienda cerca de mi área y como pueden mirar miren esta es una levi's o aparece que sí muy bonita de pura mezclilla ya miraron ustedes los precios esta es la que creo que estaba a uno y algo ahorita vamos a mirar a 149 esta blusita pero la verdad era como para una muchachita porque eso no creo que como yo que soy mediano a mí no me va a quedar miren esta otra que bonita ese color tan precioso y su precio a 8 49 9 esta otra gris con bolitas miren a 9 99 supuestamente está en rebaja pero bueno a mí no me lo parece deseo un día venir a esta tienda y hallar todo a 49 centavos y me lo llevo todo y estas dos miren a 8 99 son dos piezas esta otra también a 2 99 esta es una anaranjada miren qué chiquita está y está a 6 99 también muy chica esta otra me gustó a 6 99 pero para mí no la verdad es como no recuerdo el nombre cómo es que le dicen a este tipo de blusas muy bonitas y está medio morada lila no sé 4 49 también una blusa muy bonita para ahora que ya viene el verano el calorcito y está a 6 49 esta otra a ver ahorita vamos a mirar no es mi estilo pero habrá quien si le guste a 8 99 este sueter citó a 7 99 ese color es mi color favorito no sé por qué pero siento que a mí se me mira bien porque yo soy morena bueno más bien prieta así es que ese color me va muy bien ese verde y miren esta otra blusa que bonita a 7 49 muy delgadita muy cara y esta otra rojo pasión esta estaba a 8 49 así es que yo no callé una oferta interesante la verdad y están miren a 6 99 de niquel y bueno aquí seguimos mirando y esta me gustó mucho miren qué bonita y está su precio a 4 99 me gustó mucho el estampado que tiene esta blusa y bueno aquí estamos en los pantalones miren este a 11 99 de camuflaje pero diferentes colores no necesariamente tiene que ser verde y este otro miren como de tirantes parece este otro miren a mí me gusta más o menos pantalones como esos porque para andar cómoda a mí me gusta siempre andar cómoda este a 8 99 miren este otro a 9 99 estos son caros entre más rompidos más caros y miren está este otro perdón me gusta también me gustó mucho pero no hay donde medirse y mientras no haiga donde medirse no voy a comprar nada no quiero volver es pura pérdida de tiempo y bueno me vine para esta parte miren estos flamingos de puro metal estaban hermosos miren qué bonito se miraría esto en mi yarda pero bueno no tengo tan bonita yarda es por eso que no no me animo a comprarlo pero bueno en un futuro quizás miren estas rosas que bonitas también para que las puedas poner en tu yarda o en tu patio a 13 99 me encantaron son de puro metal como puedes mirar y de este otro lado están estas cosas para que las pongas fuera de tu casa y con el viento a suenen cada una de ellas tienen diferentes sonidos mira esta casita que bonita ahí puedes poner comida para pájaros y ellos pueden venir a alimentarse allí a 16 99 era de madera y me gustó mucho el diseño de el techo de la casita muy bonita por este otro lado mira estas bicicletas para que las pongas en afuera fuera perdón de tu jardín a 19 99 de metal y mira afuera esto con el viento también se mueve están muy preciosas estas bicicletas y ya me vine a mirar un poco de la decoración para tu casa la verdad que había muy poco me quedé sorprendida y esta cosa a 17 99 será como un árbol no sé esta otra cosa no sé esta torre eiffel parece de parís a 10 99 en color plata y también en color oro y este otro que era como un pajarito y su precio a 7 99 una bonita decoración también pero esta fue la que me mató está hermosa siento que puedes poner velas ahí o flores no sé qué podrías poner allí mira qué bonitas y su precio 12 99 una muy bonita decoración y al lado tenemos estas caritas de metal de color plata y este gato que ya no mire el precio y por este otro lado tenemos este pescado de puro cristal a 9 99 este tipo coral a 11 99 y aquí está un caballito de mar de puro metal mira qué bonito hay gente que le gusta adornar su casa tipo mar por decirlo así miren este otro arrecife coral miren qué bonito 6 99 más barato que el otro y más bonito y esta otra concha que ya no mire el precio y aquí seguimos mirando miren este muchachón en esta bicicleta es y por último me vine aquí para que miren las colchas para tu cama o para la cama y si estás buscando buenas colchas mira ven aquí está a 29 99 había bastante diseños esos colores tan bonitos mira ese rosa qué bonito es su precio de esta a 39 99 una muy buena calidad me parece también está otra miren esta es quien mira el diseño a 37 99 blanca muy bonita aquí puedes hallar el la aquí puedes hallar lo que andas buscando mira esta otra es una full o también sirve para queen 39 99 y aquí están otro tipo de colchas mira esta de la marca náutica y estuve buscando y nunca miré el precio de esta en especial pero su estilo muy bonito ahí lo puedes estar apreciando y también por este lado miren seguí mirando diferentes estilos y diferentes tamaños está a 29 99 mire y también había unas que venían con sus almohadas y también otras que venían solamente la sobrecama y las dos fundas esta es una queen a 24 99 si se me hace un precio justo y esta otra miren hay mucho a infinidad de colchas aquí y bueno aquí me voy despidiendo no sin antes pedirte que te suscribas para más vídeos como este y nos estamos mirando hasta la próxima